Si tu cuerpo me pide un deseo, te lo calmo cuando hoy te reo Y de repente recuerdo lo viejo, todo el mundo pegao la licor y lo teo Mírala bien, bien pegado, ahora que es, pa' la pared, por la lembró, pam 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 Ahora es, ahora es Bala disco tisquito, contigo me derrito, baby quien tu eres Tu bizcochito Dale, báilame sobresito y dame un pedacito, tu eres la jefa de la casa, yo soy tu perrito Y lo sacude, me dice que la desnude, que le besa el cuello y que no disimule Yo lo hago pa' que sude, pero ella quiere que le ayude, me dice vamos pa' bajo, pero el chigue me la sube Si tu cuerpo me pide un deseo